Interpelación número 148 barra 18 relativa a las medidas adoptadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en relación con la restricción de contratos de bomberos, bomberas, forestales por parte de la empresa Sarga que se formula al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el diputado que ya camina hacia la tribuna de oradores don Andoni Corrales Palacios de Podemos Aragón que tiene la palabra Gracias presidente, bueno voy a empezar esta interpelación con el titular de la interpelación El gobierno de Aragón PSOE-CHA despide trabajadores y trabajadoras Es una pena que no estoy aquí el señor presidente de Aragón, el señor Lambán porque es el máximo responsable de estos despidos Luego entraré más en materia Además en el pleno anterior el señor presidente de Aragón, el señor Lambán a una pregunta de mi compañera Maru Díaz se vino arriba y casi se estuvo riendo de estos despidos Además unos días antes en unas declaraciones un domingo en medios de comunicación hablaba de la despoblación Y dos días antes él estaba empezando a despoblar, despidiendo a más de 400 bomberos y bomberas florecciales que se tienen que ir del medio rural gracias a estas políticas del gobierno del PSOE y Chunta Lagonesista Estas son las políticas por las que luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando entra la ultraderecha en las instituciones Buenos días señor consejero, que no me había olvidado usted Otra vez aquí hablando de su mala gestión y desmintiendo sus mentiras que son tantas que no me va a dar tiempo a nombrar todas Pero algunas sí Por cierto, voy a volver a repetir el titular El gobierno de Aragón PSOE-CHA despide trabajadores y trabajadoras Y lo repetiré cuantas veces pueda Ya que usted, señor consejero, está acostumbrado a repetir muchas veces las mismas mentiras y se piensa que se va a convertir en verdad Y yo voy a repetir esta verdad para que se comenta verdad porque así lo es Y voy a empezar con los hechos Viernes negro, viernes 16 de noviembre, sobre las 11 y media de la mañana diferentes retenes del operativo de incendios empiezan a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp Repito, mensajes de WhatsApp para decirles que recojan todo que es su último día de trabajo Sin más explicaciones Han escuchado bien Vía teléfono y lo que es más grave, vía WhatsApp Y vuelvo a repetir el titular pero con otro matiz El gobierno de Aragón del PSOE-CHA despide a trabajadores y trabajadoras vía WhatsApp No sé si se acuerda usted, señor consejero Aquel 20 de diciembre de 2017, que se firmó un acuerdo para la toma en consideración de los presupuestos de este año En el que decía, en relación al periodo de contratación entre la propuesta inicial del gobierno de Aragón De que este fuese de 8,5 meses Casi lo consigue Frunto a la negociación realizada Ha sido posible aumentarlo a 10,5 meses para los trabajadores del operativo de incendios En los siguientes desglosers Contratación para las antobombas, incluidas las contratadas a 10,5 meses Contratación para los retenes de tierra, 10 meses y medio Contratación para los vigilantes de incendios, 7 meses Pues bueno, no ha cumplido nada de un acuerdo para la toma en consideración de unos presupuestos de Aragón Nada Y le voy a reconocer una cosa En la anterior interpelación que le hice aquí a usted, dijo una verdad Dijo que iba a cumplir todo el acuerdo Menos los puestos de vigilancia Pues bueno, pues esa verdad ya se ha convertido en mentira Porque ya no ha cumplido nada Además, un gobierno serio cumple los acuerdos Es más, un gobierno serio Que se lo decía antes que usted cumple las leyes Se lo decía mi compañera ahora mismo Cumple las leyes Y aquí estamos hablando de la ley de monte Que usted no la cumple Ni esta ni la de mi compañera Marta La ley de monte dice que los trabajadores forestales Y los trabajadores espacios naturales protegidos Tienen que trabajar 12 meses Todo el año Y usted A ustedes se lo pasan por el forro El acuerdo y lo que es más grave Se pasa por el forro La ley de montes Y le voy a recordar también, señor consejero Que hace unos meses aquí también el consejero de Hacienda El señor Jiménez ya le dictó Que los acuerdos están para cumplirse Pues ya lo vemos Llevamos viendo todo este año El año pasado Como una y otra vez Su departamento miente en boca de usted También en boca del director general de gestión forestal Y ya la semana pasada Salía el gerente en un medio de comunicación Diciendo barbaridades Que pudimos escuchar Pero barbaridades Además, salió diciendo Comparando al operativo de incendios Con socorristas de piscina Bueno, pues para nosotros Nos merece el mismo respeto Los socorritas de piscinas Que los bomberos forestales Qué poco se comparó El señor gerente de Sarga El señor Díaz Con su puesto de trabajo Y si no se comparó Es porque no les llega Ni a la altura de los zapatos A los bomberos forestales Y voy a poner un ejemplo Los trabajadores de Sarga Los bomberos y bomberos forestales En máxima activación de incendios No se van de vacaciones En medio de los incendios El gerente de Sarga No puede decir lo mismo El señor Díaz También dijo En esta vergonzosa entrevista Que se les despide Porque la climatología Era buena Señor consejero El riesgo cero No existe Hay que intervenir En prevención Y usted no lo está haciendo Lo dice Europa Que no lo digo yo Y en esta entrevista También dejó caer Que son despidos Y a mí me vino a la cabeza Aquella famosa frase De los despidos indiferidos De la señora Cospedal Pues bueno Señor consejero Le voy a hacer una pregunta Si no son despidos ¿Qué son? Porque que yo sepa Según el acuerdo Tenían que estar contratados Hasta el 31 de diciembre Le vuelvo a repetir Porque ya se lo he dicho Más de una vez Ni usted ni el gerente de Sarga Están a la altura De este puesto Están a tiempo de retirarse De esto Y que dejen paso A personas que sepan Hacer bien las cosas Señor consejero Usted también ha conseguido Lo que ningún consejero En la historia Ha conseguido En esta empresa Que es unir A todos los sindicatos Señor consejero También usted Ha hecho bueno A todos los consejeros Anteriores Porque lo que ha hecho usted Ahora Nunca había pasado Ni en Sargas O de Masa Ni en Sirasa Nunca Bueno Termino esta primera intervención Volviendo a pedirle Señor Orona Que mire A los bomberos Y bomberos forestales A los ojos Y que les diga La verdad Explíqueles Por qué desde septiembre Lleva despediendo usted A trabajadores Y espero que hoy sea usted valiente Y no les mienta Turno de respuesta Del señor consejero Gracias presidente Señorías Representantes Trabajadores de Sarga Señor Corrales El gobierno de Aragón No despide Trabajadores Ni trabajadoras Ni por whatsapp Ni por ninguna vía Le contesto Le contesto a lo que Le contesto a lo que Me acaba de preguntar Si no son despidos Que son Finalización Perdón Un momento Consejero Voy a leer Para público Conocimiento El artículo Correspondiente En carácter Fijo Discontinuo Eso es lo que es Realmente Y no son Ni despidos Ni rescisiones De contrato Y eso Ustedes están insistiendo Para confundir A la población Esa es la realidad Y esa es la verdad Mire Entiendo las reivindicaciones De los sindicatos Lo que no entiendo Ni comparto Es que usted Señor Corrales Que esta es la novena vez Que me hace intervenir Solo se preocupe Exclusivamente De una cuestión Que no es política Que es sindical Que es una reivindicación laboral Mire Partíamos de una difícil situación En la que partía Sarga En esta legislatura Y le voy a repetir Una serie de datos El colectivo forestal De Sarga 789 personas Que además en Sarga Hay más gente Es que Sarga No solo es el operativo forestal Ha visto incrementada Su retribución bruto anual En un 61,6% Pasando de 9.675 euros A 15.639 La asignación presupuestaria Del operativo forestal de Sarga Ha aumentado un 84% Efectivamente Me lo recordaba el señor Zelma Ha pasado de 11,7 A 21,5 En las cuadrillas terrestres Han sido el colectivo Más beneficiado En todos los aspectos Habiendo visto aumentada Su remuneración En un 78,89% Ha pasado el salario medio bruto De 10.137 A 18.135 euros El tiempo medio de trabajo Del conjunto de los empleados Fijos, discontinuos Y o temporales Que integran el operativo forestal Ha aumentado un 47,31% Pasando de 186 días En 2014 A 274 en 2018 Estos datos demuestran Que las acusaciones De precarización del trabajo Son tan injustas como falsas Pero lo más importante Es que nuestra política De prevención y extinción De incendios Se demuestra eficaz Si bien no es lo que a usted Señor Corrales Le interesa Eso a usted no le interesa Para nada Solo le interesan Las reivindicaciones laborales Que no son objeto De estos plenos Le interesa Y me ha traído Ya digo nueve veces A esta tribuna Y nunca jamás Ha hablado de política forestal Jamás Ni siquiera para criticarla Señor Corrales Señor Corrales Instrumentalizar la empresa pública Con fines exclusivamente Político-partidistas Es exactamente usted Es exactamente Lo que usted criticaba La legislatura anterior ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Lo que usted decía Pues eso es lo que No, estaba en sarga ¿Se acuerda lo que usted decía Desde sarga? Yo sí Porque era un ciudadano Que leía los periódicos Y sé lo que usted decía Bien Bien Pues mire El operativo forestal de sarga Es una herramienta imprescindible Pero no única Además de Además de los trabajadores de sarga Que insisto Que hay mucha más gente Que no se dedica Al operativo forestal Hay 400 funcionarios En el departamento Vinculados directamente A estas cuestiones Además compartimos medios Con la administración General con el ministerio Y compartimos medios Con las fuerzas de seguridad pública Cuando ustedes dicen Si no estoy yo Esto aquí No hay nada Pues no es verdad Tampoco Y son medios fijos Discontinuos Eso es lo que son La contribución De las cuadras forestales Al desarrollo rural No justifica Contratar lo que no se necesita Y menos todavía Privar de fondos Al resto de políticas Y colectivos No es cierto Que se hayan producido Ni vayan a producirse 500 despidos Es falso Las cuadrillas forestales Están integradas Por trabajadores fijos Discontinuos Y en menor medida Por trabajadores temporales Cuyo contrato finaliza Cuando finaliza el encargo De lo contrario No serían fijos discontinuos Otra cosa es Que ustedes reivindiquen Y lo respeto Y lo entiendo Que reivindiquen Que no sean fijos discontinuos Pero no digan Que se les está despidiendo Porque eso no es verdad De hecho Volverán a trabajar Volverán a trabajar Volverán a trabajar Porque son trabajadores Fijos discontinuos Y esta es la verdad La discontinuidad Y la temporalidad Del trabajo ofrecido Obedece A la realidad Y a las necesidades forestales O es que alguien Puede cuestionar Que el riesgo de incendio Es el mismo En agosto Que en diciembre O que en enero Y en julio Por eso son fijos discontinuos Para atender A las necesidades Y hacerlo de manera Coherente y racional Pero también responde A las condiciones Del propio medio rural Mire De los 169 Trabajadores De puestos fijos De vigilancia Tan solo 23 Es decir El 13,61% Han mostrado interés Y han querido Continuar su contratación Cuando se les ha ofrecido Esa es la realidad Esa es la verdad Perdón Vamos a ver Les he leído El artículo del reglamento A los invitados Y les advierto Antes de hacer Primera advertencia De que en la tribuna Ya están bien representados Por los diputados Y en consecuencia Tienen que ser Meros observadores Y por tanto Les hago un llamamiento Al cumplimiento Del papel En la tribuna De invitados Continúe Señor consejero Gracias señor presidente Comprometí La aplicación íntegra De los 21,5 millones Aprobados En el presupuesto De 2018 Y eso es lo que he hecho Los hemos aplicado Íntegramente El compromiso De 10 meses y medio Se cumplirá Al 96% Porque la media De contratación De las cuadrillas terrestres Será de 10,1 meses Y al menos 20 cuadrillas Trabajarán Los 10 meses y medio Al principio De la legislatura Tan apenas Alcanzaba Los 6 meses Mientras que A 31 de enero De 2015 Tan solo había Hubo 10 personas En las cuadrillas forestales Este año Habrá 137 ¿Están seguros De no mentir Cuando me acusan De precarizar Sarga Están seguros Porque los datos No lo corroboran Y hemos cumplido El compromiso Del 100% De las helitransportadas Y hemos cumplido O he cumplido El compromiso Del 100% De las autobombas Propias Las propias Las conveniadas Es verdad Que no ha podido ser Porque no depende Solo de nosotros Mire, esto Yo no Reconozco que ha habido Estos incumplimientos Pero He cumplido Todo lo demás Y las cuadrillas terrestres Al 96% Luego cuando usted Señor Correa Les dice Que no he cumplido Nada Es literalmente Falso Bueno, libre expresión Total Don Andonís Ay, señor consejero Mentiras tras mentiras Usted quiere llevar Siempre estas interpelaciones A lo personal Y algún día Si quieres Venimos aquí A hablar De regadíos Y lo llevamos Todo a lo personal No voy a entrar A mí Yo tengo que Defender No solo a ello Mire las interpelaciones Que he hecho yo aquí También De gestión forestal Que otra vez Que ha mentido No le quiero contestar No le quiero contestar No solo Y estamos hablando Denunciando Y vamos a seguir Los representantes Los representantes de los ciudadanos Lo hace con los propios ciudadanos No es una cuestión Entre usted y yo Es un compromiso Que ambos tenemos Con la sociedad Sobre todo En el medio rural Donde yo no veo votos Veo y conozco a personas Que me piden Que haga algo por ellos Muchas gracias Duplica y cierre Del señor consejero Presidente Señorías Señor Corrales Mire yo No vengo aquí A usted A desprestigiarle Ni creo que He entrado En ninguna cuestión Personal suya En ninguna Y a ver Yo no me dedico A insultar Como se me viene Haciendo a mí Yo no he insultado A nadie Ni he proferido Ningún insulto Por lo tanto Eso de que usted Que vengo aquí O que le desprestigio En absoluto Creo que usted O no me ha entendido O insiste en cosas Que en fin Pues que simplemente Que no son la realidad Usted Ve las cosas De otra manera Está claro Lo que no sé Si ve la realidad La real O la imaginaria Mire Me habla de irregularidades Yo le he dado datos Datos concretos Cuando se dan datos Uno se arriesga A que le demuestren Que no son verdad Son datos No es la primera vez Que los doy Bueno Si no son ciertos Pues los desmientan Usted no ha dado ningún dato Pero mire Es que me parece Una cosa grave Si usted habla De irregularidades Y además De relacionadas Con el género Usted lo que tiene que hacer Es salir corriendo De aquí E ir a la fiscalía No tiene que hacer Otra cosa Usted Tiene Usted Antes de que se haga De noche Usted señor Corrales Antes de que se haga De noche Debería ir a la fiscalía Y todas esas irregularidades Las establece Y las denuncia Donde se tienen que denunciar Que es en la fiscalía Es que es en la fiscalía Y como mínimo Como mínimo Las debería explicar aquí Las debería explicar aquí Bueno Que no las he explicado Porque esto de acusar En general De irregularidades Y me parece además Gravísimo Que se haga En sede parlamentaria Porque esto Esto me parece Muy poco edificante Y me parece Una demostración De falta de rigor Y de seriedad Política Guarden el silencio La tribuna 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 No tiene para Guarden silencio La tribuna La tribuna La tribuna Guarden silencio Guarden silencio Ustedes son empleados Públicos Guarden silencio Por ejemplaridad Adelante Consejero Permítame Si me permite Si me permite Señor presidente Terminar Si continúe La política Lo he dicho antes Se desarrolla En la arena Política Sin embargo No conviene Confundir El fin Que es Proteger El monte Y aprovechar Los recursos En beneficio De todos Con los medios Que son las cuadrillas Forestales Le sugiero Señores de Podemos Señor Correles Y si me lo permiten Generalizar Los grupos de Podemos Que dejen de negar La realidad Y expliquen Sus propios logros Consecuencia De las exigencias A este gobierno Y a este consejero Aún están a tiempo De hacerlo Incluso Incluso Porque hablo De la arena política En beneficio De sus propios Intereses Electorales Que es lo único Que les preocupa Señor Correles El punto Ha concluido Con el debate De ambos Gracias Gracias Gracias